antes la mañana y veo esta foto tan bonita de un joven motoconchista llamado juan que juan es juan es un hombre juan pidiéndole matrimonio a una joven que trabaja que trabaja en el lado yarix a alessandra alex alexandra la joven muy bonita una negrita muy bonita la foto en dos horas llegó al país entero juan ávila juan ávila llegó al país muy humilde mucho conocido en persona hay una persona muy bien entre ellas pues resulta que el joven no estuvo contando el vídeo está en en la en la en la en nuestro canal de youtube ya cuando estuvimos con él ahorita él nos estuvo contando que él oye como él conocía a la muchacha tiene cotorra él él ella le pagaba concho a él viaja llévame allí era por ella era un cliente un pasajero un pasajero sin cliente y él estaba loco por pedirle el número de teléfono pero no encontraba la forma porque ella es una muchacha muy decente muy seria así que no anda de que hablando de que chiviriqueando y él es un caballero pues entonces él en una le dice a ella de que mira el número tuyo se me perdió cuando yo tenía guardado dame otra vez ya de que chicos andrés lo había pedido el mismo que te debe que ella nunca le había respondido un saludo a él ni nada y que te debe que yo tengo yo te había dado mi número tú si eres fresco que si tú me lo dices y empezaron con el dios tú me dices yo te digo y ya ya hablaron pues después él logró tener el número de ella empezó a enamorarla me dice que un día camino a su casa a llevarla a ella se debió en un parque dobló a costado en un parque o sea que él fue el fue fresco a la vez o sea que él se atrevió él se debió a la ruta a terror y ella pellicándole que para donde tú vas y él se paró en el parque o aquí me amó la bla y ahí para su beso salió ganando y si no se atreve salió ganando esa como esa picardía de él esa chispa de él algo nuevo con lo mismo de que vendiéndole sueños y eso que ella enamorará de él muy enamorado tienen creo que 4 o 5 meses juntos él muy bien con ella atento súper súper responsable y en el día de anoche en el día de ayer perdón ya estaba decidido pero estaba medio nervioso y lo tiraron los motelitos los míos decidió y bueno pues la joven ya le dijo que sí y ya está todo listo y ella dijo que sí ya tenemos el matrimonio el compromiso lo tenemos por resulta que nuestro compañero porque me dice el cual está hoy camino a europa con noriel y el alfa se va creo que mañana pasado mañana dios dios me lo permite llegar bien me les permita que lleguen bien allá santiago se le ha ocurrido la idea de un tipo visionario se le ha ocurrido la idea de que de promover crear entre nosotros una voz entre el pueblo y llamar en la boda del pueblo señores han llamado todos los lados me han llamado 50 veces hoy para ofrecer de todo increíble la sirena ya les ofreció luego que tengan que aunque que esté ya viva junto y tengan que estén casados la sirena ofreció un año de compra de compra mensual el álbum le ofreció en la luna de miel que creo que debió ponerle muy chin sí 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 porque fue al frente tu negocio oye el negocio tuyo oye la promo que ha pagado el álbum en 10 años no se ha movido más que la que se movió hoy eso sí un hotelito allí de ocho mil pesos no lo inicial de un carro yo creo que está bien europeo si es más apoya pues ya apellido bonga de sabón bueno algo algo más algo más real realmente pues ya y y cuidado a esa muchacha a lo voy a tratarla bien ahora que a esa muchacha fácilmente ahora cualquiera le da un trabajo mejor y lo ofrecen más oíste que más me llamaron bueno el boli y a los foques fueron hoy a tiendas curacao y le compraron estufa nevera y el juego de habitación ahí estamos hablando de prácticamente lo más caro del 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 hogar si ya está ahí seguro ya ellos van a ver agua fría si van a cocinar y van a dormir abrazados bien con la cama yo lo dije la cama es para dormir no se desesperen mucho porque no hay intercambio con cuna ni biberón ni nada de eso tienen que cuidar uno bien llamé a mi gente de los muebles en el día de mañana pero el señor el dueño de la tienda me dijo que le va a dar esto que todo lo que falta él se lo va a dar televisiones si faltan microondas todo lo que es plancha en licuadora todo eso está puesto en parte de los muebles mi gente de el manuel luxury también los de auto show también le van a poner si quieren otro fin de semana de luna de miel también para cap cana para punta cana con todo pago también me llamó mi la los encargados de miriam miriam otro que son una de las reporterías más finas de aquí le van a poner el bizcocho un bizcocho de siete plantas ahí misma con lo de todo y con y con dulcitos y picaderita y todo eso sin lambor incluido me llamó y llamé yo también porque yo estoy como que soy yo que me va a casar hermano tuyo yo llame a todo el mundo digo tiene que dame llamé a yo van hoy declara importaciones también digo póngale la ropa ese muchacho tiene que vestirlo como la gente le van a dar un sus trajes al muchacho para el día de su boda y para el que vaya a salir que no que el padrino que yo que tus trajes también se las pone las importaciones con zapatos y de todo y todo eso en la boda se suena que va a cantar el toro el torito cuando a decir que él quería cantar en la boda totalmente gratis no hay que ponerle nada bien me llamaron que tengo que confirmarlo mañana realmente pero me llamaron del equipo de huaso en brazo van que él está interesado también en la boda ya tú sabes sería perfecto la boda del pueblo sería perfecto el torito y huaso prácticamente tenemos casi todo santiago prometió que yo sé que santiago desde que venga de europa lo vamos a hacer buscar un apartamento para ellos dos pagar los cuantos depósitos al antes y que ellos vivan ahí luego que ellos sigan pagando sus cosas le he tirado déjame conectar pero bien santi le tiran los tígeres los tígeres mío los tígeres mío martí estos tígeres mío mira harley ramírez davi ortiz gregory polanco estarly martes los tígeres mío pelotero y los otros también ser reyes de reyes de reyes el cúntica puntica el que tú te digas un tíger en el entran exactamente el carlos cantar a los cantar también pero te cae otro como ella porque yo hablo mucho con él también no quiero pero pero ni hasta el mundo es a los peloteros vamos a comprar un sonata con ese muchacho sí para que meten su uber y le dé un banda al motor porque el muchacho ahora va a tener arriba encargado va a tener el choro y me está llamando cuidado si el choro quiere hablarme de algo también así que quiere que el secreto cante o quiere que le den algo desde ahí de lo que están dando el choro no pero espérate buena idea un uber un sonata aunque sea noventa y dos o sea que ya que deje de conchar en el motocito y que trabaje ya a otro nivel pero ponle mute ahí por dios estoy con oye otra cosa oye otra cosa oye otra cosa nuestro amigo urbano los tígeres mío don miguelo los tígeres mío el alfa sí don miguelo que es tuyo el tígeres mío don miguelo sí el mayor estado blog o sea la para ya dobló el alma en la alfa sin bala que lo que mejor corazón tiene aquí vamos un grupo de guasa verdad papá que lo que vamos a comprar un carrito sonata una vaina el muchacho yo voy a poner 50 por el cien yo voy a poner 40 o por 80 y vamos a comprárselo el por del reto o tenemos que cuarte pero pone de menor todavía mandó a un secreto por lo de menor porque no dan de verdad no sólo para que 50 mil pesos por el tita de suena no lo pagas para yo mismo en promoción la parte de costa hoy toda porque que hay que hacer esto por qué Ese muchacho ha hecho Que este país tenga esperanza De que esto cambie No había pasado nada En los últimos días, en las últimas semanas En los últimos meses Que nos dé esperanza de que esta vaina va a cambiar De que hay gente que todavía vale la pena Y llega un tigre a pedirle matrimonio A su mujer, a su novia Delante de todo el mundo sin ningún tipo de vergüenza La muchacha cumplía años Ese hombre hizo eso con 700, 800 pesos Él se aparece con un bicocho Fíjate el bicocho Un bicocho de 300 sin relleno Un bicocho de huevo que sabe Huevo limpio, huevo solo Que ni criollo eran los huevos ¿Tú estás entendiendo? Un bicocho del más barato Un ramo de flores de 150 pesos Pero se mostró el interés No, es que lo que importa Es la intención De que él quisiera que el bicocho sea un bicocho Que lo entre una grúa Y que él quisiera que el anillo tenga diamante y vaina Un anillo de los dedos de mi teléfono a la fama Y que no se le pudiera el dedo a mi chica Y que él quisiera que las flores sean también El jardín botánico Pero él no puede Lo único que él tiene para allá es amor Y lo demostró Y con eso paralizó el país Ahora hay que premiarlo Es un superhéroe Y otra cosa Como él se aparece allá Que ni siquiera se pone de que un traje Con su ropa de trabajar No, 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 señores Es que Óyeme Él sacó cinco minutos de su trabajo Sí Fue la reportería más cercana Sí Compró el bicocho de 120 pesos Y arrancó con todo su chaleco Para el trabajo Él tiene que concha afuera Me imagino O sea que ciertamente el gesto El gesto Y lo que ha logrado Colocarse de boca en boca En todo el país, señores Y causar y crear quizá un aliento A tanta cosa negativa En el día de hoy Pues qué bueno que haya pasado así Y merece y amerita realmente El apoyo Todo lo que pueda meter su mano ahí La peluquería La peluquería De mi hermano Alberto Valga, radical Que también le va a incluir corte Y eso al muchacho Y también me acaba de escribir Ah, mentira Brea Frank ¿Cómo se llama el negocio de Brea Frank? Mint 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 Ok Ok Es el negocio de nuestro hermano Brea Frank Que también incluyó arreglo de manos Manicurio Aquí me dice Shory Que lo estaba llamando Y ustedes acabando con el bote Ustedes son malos No, no, no No, no Es nuestro hermano Shory Dice Shory aquí Que le va a dar el estilismo a la pareja Corte de pelo, manicure, pedicure, facial Para el esposo Y maquillaje Y todo eso para el esposo también Que maquillaje le van a ofrecer a esa muchacha Hasta maquillarle Hasta maquillarle los codos Eso le va a sobrar a ella Ciertamente Pero hay cosas que son más importantes Que ojalá Que vayan Sumando Atención Los peloteros Y atención los artistas A mí me gustaría la idea De que le compremos el Sonata Un Sonata Sí, cabrón Que yo sea Uber Un inicial, hombre Lo que sea Que yo sea Uber Vamos a motivar Pero pasa algo Espérate Antes de motivar Que te conozco Todo un tipo malo Vamos a motivar El chamaquito no canta Pero yo apoyé Antes de todo ¿Quién? Con el perdón del público La gente seria que nos escucha Yo maldigo una y mil veces A todo el que A esta A esta expresión tan bonita Le está buscando la quinta pata No que venezolano No que los papeles No que si fuera yo No que lo que Eso ya no es molestaria Eso no tiene nada que ver Yo maldigo una y mil veces Y ojalá que le peguen cuernos Ojalá y que le peguen cuernos Que tal que esté diciendo eso Esto es demasiado bonito Usted lo que debería copiar es eso Ay si Sin número Son me acuerdo a mi La serie Romeo y Julieta Sin número Pisa mueble Que parece que tienen Una piedra en el pecho Y nunca la son Son gente que lamentablemente Lo único que tienen es criticar ¿Qué lo vamos a hacer? Yo entiendo que debemos Debemos de motivar ¿Y con qué? ¿Cuánto tú pones Personata ahí? Para empezar Seguimos con más